Habla de cachos, siempre que nombro los cachos, bueno. No, vale, vamos a cantarle un temita bonito, sabroso, viejo, pero bueno. Si tú me das tu cariño. Y el que se la sepa, bueno, que me acompañe con la palma. Y cantando también, ¿por qué no? ¡Ya! ¡Capatela, prima! ¡Capatela, prima! ¡Y el potrero llanero de la almag微a! ¡Ah, ya se ve mi lindo rato llanero! ¡Ya se mira la malterosa y en su linda potrero! ¡El potrero de indobato y yo tengo caballos de raza! ¡Ya hay mi rato llanero! ¡Sería el potrero de indoba y yo tengo caballos de raza! ¡Ya hay mi rato llanero! ¡Opa! Las pilas nos están dejando José Gabriel Mi señor esposo Francisco Gutiérrez Mi pequeño José María Para la familia Mejía ¡Upa! ¡Bordonía, maestro Radulfo! ¡Apa! Para esta familia con mucho cariño Que se ve muy animosa La familia de Rubén El cumpleañero Bienvenido, mi amigo Gary, perdón Si tú me das tu cariño Yo te llevaré conmigo Te llevaré mi caballo Que ese es mi mejor amigo Si tú me das tu cariño Yo te llevaré conmigo Te llevaré mi caballo Que ese es mi mejor amigo Yo te llevaré a mi rancho Donde tomas alegría Y verás como te quiero Donde tomas alegría Y verás como te quiero Donde tomas alegría Ay, ya se ve Listo Donde llanero Ya se mira Los alquileres También su lindo potrero El potrero Que es covaca No brillo Que es un caballo De raza Ya en mi rancho Donde llanero Muchísimas gracias Ahora me voy a despedir Con un temita Que estoy por grabar Con el favor de Dios Dice así A las mujeres les va a gustar Porque es parte de las mujeres Para los hombres Oído maestro cotrista Que si me casé contigo Fue para vivir tranquila No pa' que usted ande por ahí Entre parranda y bebida Con mujeres diferentes Amargándome la vida No le he ensayado Que si me casé contigo Fue para vivir tranquila No pa' que usted ande por ahí Entre parranda y bebida Con mujeres diferentes Amargándome la vida Eres todo para mí Yo soy tu negra querida Esto tu compañera Siempre fiel y positiva Te pido por nuestro amor Por favor no me caigas No me caigas a mi tira Y espero que no se ofenda Por las palabras que diga Pero aquí en su casa Tiene una mujer muy activa Que te da amor y placer Que te respeta y te admira Que lava y plancha la ropa Y te da tus tres comidas Yo no quiero que me mires Como una cueina encendida Tiene derecho a salir Usted es dueño de su vida Pero a montarme los cachos Por ahí con una bandida Esto se lo acepto yo El día que llueva para arriba Uño sinvergüenza No juegue Ahora la segunda Dice igual ¿Les canto la segunda? ¿La quieren escuchar? Antien llegaste a la casa Borracho y amanecido No quise decirte nada Porque caíste rendido Pero traías en tu ropa Un color desconocido Yo dije pa' mi adentro Este perfume no es mío A la hora que llegó Con los bolsillos vacíos ¿En qué gastarían los riales? ¿Y dónde estarías metidos? Me estoy poniendo celosa Cosa que yo nunca he sido Porque a ninguna le gusta Que le roben el marío Y después se lo devuelva Pa' la casa bien conmigo Será la mamá de Tarzán Que aguante ese gorro Si es que tiene por allí Algún romance escondido Termina y dígale a esa Que usted está comprometido Que si sigue en la rochela Que si sigue en la rochela Se va a meter en un lío Que yo me juego la vida Por defender lo que es mío Hasta con un palo, piedra Con lo que sea, ¿verdad? Muchísimas gracias Espero les haya gustado Una ocasión Venga a encontrar Rubén ¡Estara! Esta es una Buena Esta es una Esta es una Esta es una Esta es una